Hey que lo que es mi gente, ustedes no se han dado cuenta que todos los que hacen video tienen sus frases perniciamente. Pau pa, a dio. Hey pero eh las dos Dominican tienen, ay mis hijos. Los Dronas es de la gente ex. ¿Qué paso? Ay dios es loco pero yo no se te da cuenta eh. Pero yo siempre empiezo a disque, hey que lo que es mi gente, hey pero vamos a empezar con nosotros lo voy a tratar eh. Vamos a darle. Hey entonces vamos a hablar de los celulare, de los, de los dominicanos con su celular. El vicio que tiene. El primer caso que vamos a hablar es cuando una gente está chateando y una persona le habla y no le hace ni caso. Hey, Randy, vamos a jugar que voy. Randy, Randy, vamos por fuera. Randy, ven que te voy a vender el derecho. ¿Qué haces, Randy? Oye, pero... ¿No vas a hacer caso, entonces? Randy, pero... Ay, la, que reímos. ¿Qué haces? Ahora, papá. Ahora que tú vas a decir, vaya. Contra, con ese minito vicio. El segundo caso que vamos a hablar es de cuando tú estás chateando, hay gente que son más laguna que el día antes. Más con mi boca, oye, no puedo hablar. Ay, papá. El mande. El mande. Ey, pero papá, dime entonces. Dime ahora entonces. Sí. Yo estoy chateando con la vaina y tú, ahí, con la vaina atrás. Ey. Esa es parte de respeto, papá. No, todo, ya, me voy. No, todo. Ya. ¿Qué pasó, papá? Ok, señores, el tercer caso es que cuando el dominicano te pide un minuto, ellos duran. Mi madre, explícalemente. Chachi, de un minuto se pasa hasta una hora hablando. no, yo no, yo no me voy a riesgo, ajá. Sí, yo no, Mmammé, de mediao. Es loco, no te olvides de un minuto No, es que mami No, es que tu sabes que Yo tienes que venir con los amiguitos Para jugar Y no, y no No, no me de una pena No No Mami, ¿por qué es esto? No, no, no No, no, no No, no, no ¿Viste? 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 ¿Y los minutos, papá? ¿Y entonces, papá? Dime No, no, porque nada más fueron Fueron tres minutos Mira con qué te pasaste, mira Tú me pagas vaina Tú me pagas tarjeta a mí Ey, mi gente Yo espero que les haya gustado el video Esos eran los dominicanos con su celular Ya tú sabes Felicidades para Noemí que el cumpleaños mañana 21 de enero, hermano Happy Birthday Tú sabes, la panita enorme Saludos, saludos para Rosili Ey, tú sabes La más grande fan, la que nos patrocina Lo mío, lo mío Es la patrocinadora Ya tú sabes, la cómo está Espero que les guste Allá atrás tenemos al Body Productions Body Productions Quiero hacer el video, Rosili Tenemos tus negarritos Ey, saludo también para la más loca La guastitura Slime Slime, que está loca con los videos de nosotros Ya que no sale uno Se te va a cumplir Está bien, otra vez Ey, loco, y tú sabes Vamos a subir pa' de fotos también Nosotros como fanaticas Ay, señores, espérete Ya tú sabes Ey, pero Entra a nuestra página Vamos a subir pa' de fotos Ey, Nick and Things Tenemos una foto con tres fans de nosotros Sí, tú sabes Ey, el Body se quedó Porque estaba con unos familiares Pero la tenemos La vamos a subir ahorita en Facebook Cualquier cosa Ey, señores Señores, no se vayan señores Que ahora vienen los Lo mejor Los bloopers Entiendes si van los bloopers La otra vez Disculpe, disculpe Lo vamos a dar por la parte 2 de Japón Enfoca aquí Oye, el Body me hizo pasar vergüenza Pero nada Yo dije los bloopers Pero en este si va Porque yo lo voy a editar el video Ya Y ya tú sabes Salen en Japón Jabón pa' de dos los bloopers Ey, mi gente Los videos de ahora vienen más bacanos que los de antes Eso es lo único que les puedo decir Estos vienen más puras, más canciones De todo Gracias a los fans Tú sabes Se cuidan Nos siguen en el próximo video Tú sabes Espera luego Tal vez sea de Dominicana Tal vez de nuevo Nadie nunca sabe Que venga primero O sea, se hace San Valentín por ello Ustedes saben Si tenemos un video Ey, le tenemos un video bacano Un video heavy Ey, gracias mi gente Por estar con eso Saludos pa' los fans Se nos cuidan Se nos ha crecido Ya si ustedes somos lo que somos Bye ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El primer caso que va... Señores, el primer caso... Hahahaha